Música Queridos hermanos y hermanas, un saludo muy especial a cada uno en este domingo 28 del Tiempo Ordinario. En la lectura del Santo Evangelio, tomado de San Lucas, leemos En aquel tiempo, yendo a Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Él les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó a los pies de Jesús, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús tomó la palabra y le dijo, ¿Acaso no han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo, levántate, vete, que tu fe te ha salvado. Queridos hermanos, tomemos de este pequeño relato del Evangelio un aspecto muy sencillo y muy acorde al momento que está viviendo la Iglesia en Chile. Nos encontramos en este lugar, en el Colegio Lasalle de Santiago, donde 600 personas, todos los obispos de Chile, muchos sacerdotes, muchos diáconos, nos hemos reunido en la Tercera Asamblea Eclesial Nacional para ver cómo caminar juntos en la Iglesia de hoy. Para descubrir, de alguna manera, qué es lo que nos pide el Señor en este momento. Y la frase que quiero rescatar de este Evangelio es bastante sencilla. Dice que los leprosos, al volver, después de que fueron por el Señor a presentarse a Jerusalén, en el camino quedaron curados. Este es un proceso, el que estamos viendo hoy día, en esta Asamblea de 600 personas sinodal. Es un caminar juntos. Y en ese caminar juntos, además de curarnos nosotros de nuestras propias heridas, ayudamos a descubrir cómo curar a la Iglesia también de las heridas que tiene y que muchas veces nosotros mismos le hemos inferido. Hemos partido de la base de que todos somos pecadores. Hemos tenido momentos de conversión, de oración, con la presencia del Santísimo Sacramento en nuestra Asamblea, con la celebración en el centro de la jornada de la Santa Misa y con el trabajo con grupos que nos permiten ir descubriendo cómo entre todos abordar temas. Temas como la transparencia, temas como los jóvenes, temas como las vocaciones, temas como los abusos. Muchos temas que están hoy día en la palestra y que aquí, de manera sinodal, estamos trabajando. Y el Señor nos ha ido dando luces. Estamos en la mitad de la jornada y ya empiezan a aparecer conclusiones que serán un insumo esencial para que los obispos de Chile luego demos orientaciones a toda la Iglesia. Yo pido rezar por esta Asamblea. Pido rezar por las 600 personas que hay aquí, desde Arica hasta Punta Arena. Además de ser un momento muy rico, porque se ven y se encuentran mucha gente que uno ha vivido y ha conocido, también el Espíritu Santo sopla. Como nos ha dicho hoy día el vicepresidente de la conferencia, el arzobispo Chomalí, hay que poner a Cristo en el centro, en el centro de nuestra vida y después en el centro de nuestra Iglesia, que es por lo demás lo que nos pide el Papa. Oremos, hermanos, para que este caminar nuestro, como los leprosos que iban de camino al templo, sea un caminar sanante, un caminar que nos ayude a poner a Cristo en el centro, un caminar que nos conduzca de la mano de María, que detrás nuestro, que en este altar ha presidido todas estas jornadas, la imagen que precisamente recorrió Chile después del terremoto del año 2010. Con mi afectuosa bendición para cada uno de ustedes. ¡Gracias!